esta es una casa que vamos a ver aquí esta casa tiene tres cuartos tiene dos baños tiene dos garajes está en una unidad cerrada con todas las comodidades aquí está el garaje con la casa por detrás una casa de dormir tiene la condición central tiene agua tiene tres cuartos dos baños mil cuatrocientos pies cuadrados o mil ochocientos área central esta es la pieza la primera pieza la segunda pieza el baño social el otro baño baño social el baño de la pieza principal la laundry esto otro el baño esto es otra pieza este la sala comedor la cocina cualquier duda llamar a sergio jaramillo casa de tres cuartos dos baños dos garajes 144 mil dólares mil cuatrocientos ochenta pies cuadrados debajo de aire o mil novecientos en total con el aire muchas gracias sergio jaramillo 239 440 41 04 muchas gracias